Google ha incluido la Ruta de la Amistad en sus colecciones especiales de mapas. Esto se anunció durante la conferencia de prensa Realidad Virtual Ruta y Exposición México 68 Río 2016. Y la propuesta es muy clara, es poner en paralelo el diseño mexicano con el diseño de Río de janeo de 2016. Es muy interesante porque estamos hablando de 50 años de diferencia, aún siendo latinoamericanos, tenemos un contexto muy diferente al que se tenía, el que tiene Brasil con nosotros, pero sobre todo la densidad de personas que existen de 50 años para acá. La nueva colección de Realidad Aumentada que integra la Ruta de la Amistad es un recorrido por las 22 esculturas monumentales realizadas con motivo de los Juegos Olímpicos de México 1968 y tiene como objetivo contrastar las propuestas creativas de Río 2016. Como parte de Street View sale una nueva capa, esa capa que hemos llamado colecciones especiales o colectas especiales. ¿A qué se refiere? A que no solamente es necesario conocer esas fachadas, sino que hay un interés por conocer el patrimonio, el acervo de todos esos espacios que hay y que son patrimonio de la humanidad, que son cultura, que son arte, que van enriqueciendo nuestras vidas. Este recorrido virtual puede ser realizado desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet a partir del 26 de julio próximo. Con información de Zajib Ramírez e imágenes de Pedro Rodríguez. Notimex